Francisco Antonio Me despido oficialmente del amor Pues no se me da Desde ahora soy amigo del alcohol Y de la soledad Hay peda esta noche Para los despechados Ahí les va la dirección Para los que me han preguntado Vivo en el seis Calle de los excesos Entre las botellas Los cigarros y sus besos Y hagan de cuenta Que vivo en la cantina Con unos amigos Que andan en la misma Quieren venir Todavía acabemos Ganas de tomar De rogar También traemos Y no se preocupen Que aquí no hay señal Para esos que las pedas Para esos que las pedas Les da por llamar Ahí nomás Ahí nomás No hay señal No hay señal Después de la